Las cosas claras para la paz. La comuna recuperó dos terrenos municipales en el macro distrito San Antonio, pretendido por avasalladores. Uno de los predios está ubicado en la calle 8 de diciembre de Cupini Central y el otro se encuentra en el sector de las tiendas. Nosotros, como corresponde, estamos recuperando el área de propiedad municipal y desde luego también vamos a poner los resguardos correspondientes para evitar cualquier conflicto a los vecinos y a otra gente inescrupulosa o avasalladores que intenten entrar en este lugar. Más de 400 funcionarios ediles evitarán excesos durante la entrada universitaria y se habilitará un área para que las familias disfruten de la entrada de manera segura. En un viaje relámpago, el alcalde Revilla evalúa en Trinidad avances en la ejecución del convenio de hermanamiento suscrito con esa comuna. Reconocen el trabajo de jóvenes que trabajaron como maestros voluntarios en los centros de información para jóvenes enseñando arte, deportes y apoyo escolar. Las cosas claras para la paz.